Hola amigos, soy Santiago Russi, profesional de golf. Hoy les voy a mostrar lo que yo considero la mejor práctica de pater para invocar más pads. Yo hubo una época en donde tuve problemas en el green, no invocaba mucho, y como la mayoría de la gente, mi primera impresión fue pensar que yo le pegaba mal al pater. Después de un tiempo me di cuenta que eso no era el caso, y mi problema era que yo no lograba unir la línea a la velocidad de cada pater. Y eso es propio de la práctica típica que todos hacemos de ir al patín green, poner una pelota en un lugar y empezar a patear mecánicamente siempre del mismo punto. Haciendo este ejercicio yo logré invocar muchos más pads y quiero que ustedes lo hagan para que así tengan el mismo éxito que me ha dado a mí. Lo que tengo aquí son 10 T's puestos a dos pads de distancia, en un círculo. Traten de buscar un lugar del green que tenga algo de caída, para que no sean todos los pads más o menos rectos. Y lo que van a hacer es tratar de invocar los 10 pads seguidos. Cierran uno, vuelven al lugar de inicio y así parten de nuevo. Esto cumple dos objetivos. El primero es unir la velocidad de cada pad a la línea de cada pad, porque tengo pads en bajada, otro en subida, uno con caída para la derecha y otro con caída para la izquierda. Y el otro es hacer un ejercicio de presión, que es lo que nosotros tenemos en la cancha. Cuando sacamos de un bánker y la dejamos más o menos cerca, nosotros queremos invocar ese pad para salvar el pad, o para invocar un pad para Verdi, o lo que sea. Entonces lo que hago acá, voy a partir con este pad que cae un poco para la derecha. Hago toda mi rutina. Paso al siguiente, al del frente mío. Toda mi rutina nuevamente. Y así continúo hasta terminar toda la vuelta. Al principio puede que les cueste mucho. Yo la primera vez que lo hice me moré horas. Pero hoy día me demoro muy poco en hacerlo. Y van a encontrar que una vez que se encuentran con un pad de esta distancia en la cancha, les va a ser mucho más fácil invocarlo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tip. Pónganlo en práctica y van a ver que su tiempo de práctica va a rendir mucho más. Los invito a seguir mi carrera en chilegolf.cl. Que estén muy bien. Chau. 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 Gracias.